El honor ya se nos olvidó Cada vez que te busco a vos, aparece la ciudad del vicio que me mató Con razón, todos usan ante ojos, todo el mundo se avergüenza de lo que somos Ahorita las manos, me gritan mis hermanos y después todos me dicen que yo soy de los malos Cada vez que te busco más, aparece la ciudad, aparece la ciudad Cada vez que te busco a vos, aparece la ciudad del vicio que me mató En la calle hay mucho temor, por eso yo me quedo en este rincón Cada día se feo, patada por los huevos y después todos escupen como a caca de perro Cada vez que te busco más, aparece la ciudad, aparece la ciudad Cada vez que te busco a vos, aparece la ciudad del vicio que me mató Juego de preguntas que no tienen respuestas y esta mierda en mi cabeza no pararé de dar vueltas Ánimo cansado, cuerpo envenenado y la cara de bestia cuando estoy encerrado Cada vez que te busco más, aparece la ciudad, aparece la ciudad Cada vez que te busco a vos, aparece la ciudad del vicio que me mató Cada vez que te busco más, aparece la ciudad, aparece la ciudad Cada vez que te busco a vos, aparece la ciudad del vicio que me mató Cada vez que te busco más, aparece la ciudad, aparece la ciudad Gracias por ver el video.